Continúa el baile diplomático en Kiev. Los líderes políticos europeos se suceden para convencer a las autoridades ucranianas de que abran un proceso de diálogo nacional que incluya a los separatistas del este. El jefe de la diplomacia alemana, Frank-Walter Stenmayer, ha defendido ante el primer ministro ucraniano, Arseniy Yatsenyuk, la necesidad de que se inicien negociaciones tanto en la capital, Kiev, como a nivel regional. Espero que en esas circunstancias se puedan dar los pasos necesarios para liberar los edificios ocupados, desarmar a los grupos ilegales y devolver el poder al gobierno de Ucrania. Un diálogo nacional que en Kiev se antoja difícil de poner en práctica y que en opinión del jefe del gobierno ucraniano no puede dar frutos si Rusia sigue siendo parte del problema. La llave para la estabilización de la situación en el este de Ucrania no está en Kiev, sino en Moscú, dice Yatsenyuk. Cuando Moscú deje de apoyar a los separatistas y terroristas, la situación mejorará rápidamente. El primer ministro ucraniano vía a Kaoya Bruselas para reunirse con los miembros de la Comisión Europea y examinar las medidas de apoyo a Kiev, entre ellas un préstamo de la Unión Europea de 1.600 millones de euros. Gracias. 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 Gracias.